Disfrutamos tu presencia, sabemos que nos estás escuchando, por los siglos de los siglos, tu bondad me cubre, por los siglos de los siglos, tu bondad me arropa en tu corazón. Amén. Por los siglos de los siglos, tu bondad me cubre, por los siglos de los siglos, tu bondad me arropa en tu corazón. Por los siglos de los siglos, tu bondad me cubre, Por los siglos de los siglos tu bondad me arropa en tu corazón Tu bondad nos rodea Tu misericordia nos alimenta Tu fidelidad nos mantiene, nos sostiene Por los siglos de los siglos tu bondad me cubre Por los siglos de los siglos tu bondad me arropa en tu corazón Por los siglos de los siglos tu bondad me cubre Por los siglos de los siglos tu bondad me arropa en tu corazón Arropanos tu corazón Siéntanos en tu regazo Y cántanos una canción de amor Pon tu manto de alegría, pon tu manto de sueños sobre nosotros Bajo tus alas descansamos Bajo tus alas adoramos Bajo tus alas habitamos Disfrutamos Tu presencia Dios Por los siglos de los siglos tu bondad me arropa en tu corazón